Tenemos que portarnos bien en la escuela todos unidos Tenemos que estudiar mucho y ser mejores amigos En el patio o en el aula convivamos sin violencia Respetando a los maestros que los tiene tanta paciencia Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Si matan a nuestros amigos, convivamos todos unidos Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos Tenemos que portarnos bien en la escuela todos unidos Tenemos que estudiar mucho y ser mejores amigos En el patio o en el aula convivamos sin violencia Respetando a los maestros que los tiene tanta paciencia Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos Sin pelea y sin chingitos, solo abrazos y cariñitos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos Sin maltratar a nuestros amigos, convivamos todos unidos